Y vuelve la costa La Carponera tiene ganas de bailar la cupia La Carponera tiene ganas de bailar la cupia Ella se pizna toda de negro pa' que sucutiza suavidad Ella se pizna toda de negro pa' que sucutiza suavidad Carponerita, Carponera que vas vendiendo tu carbón Llevas por dentro cosa buena pa' conquistar mi corazón Carponerita de ojos negros que vas vendiendo tu carbón Y me quitarás una pena si me entregas tu corazón Carponera, Carponera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tu me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Carponera, Carponera Carponera, Carponera El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma Cuenta, 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 Cuenta Carboguera, carboguera Tú me llevas a tu rancho y tendrás alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendrás alegría y amor Carboguera, carboguera El carbón que ha sido brasa con poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma Julio Hernández, vénale Upa, uy, ay, ay, upa, uy, uy, ay, ajá Le, 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 la, ya Le, 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 ya Ay, 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 oh